hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas la universidad católica va por su revancha ante santiago wanderers por la vuelta de los cuartos de final copa chile 2024 recordemos que en la ida los caturos se llevaron la victoria por 1 a 0 con gol de césar valenzuela y está un paso de avanzar a la siguiente fase mientras los cruzados irán con todo para revertir el resultado y seguir en competencia este partido se desarrollará en el estadio teniente este 29 de junio a las 3 de la tarde hora de chile joselu se va a catar el club merengue que hace unos días eligió la opción de compra que tenía sobre el delantero ha hecho oficial la salida de joselu hacia el alcarafa de catar cabe resaltar que será por dos temporadas más una opcional a cambio de 85 millones limpios cada una ojo que joselu en esta temporada jugó 49 partidos llegando a marcar 18 goles dos de ellos en el partido de vuelta de las el final de la champions league ganando su cariño de la hinchada por su lado el futbolista agradeció al club al entrenador al presidente y a todos por medio de un comunicado si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo